¿Aló? ¿Quién me habla? ¿Manolo? ¿Usted es el súper? Eso yo voy a servirle a usted Óigame Manolo, yo le estoy llamando porque mi departamento que yo vivo aquí en el 4C Resulta de que hay una tubería rota debajo del fregadero y yo quisiera ver si usted es tan amable y bien Tubería rota del diablo, esta tubería que tanto se rompe los tubos, coño Ay, déjeme ver porque yo estoy un poquito ocupado ahora Eh, pero, pero lo que pasa es que se me está haciendo un charquero en la cocina, hermano Yo quisiera ver si usted puede ser tan amable, chucha madre, usted viene y me arregle esa tubería, hermano Hoy no puedo, yo no, hoy no puedo ¿Y cuándo? ¿Usted podrá mañana? Bueno, a lo mejor mañana sí, porque yo me voy a tener ocupado ahora Bueno, muchas gracias señor Cabeza de Huevo, yo lo que hago es que le... Eh, espera un momento, ¿cómo me llamo usted? Señor Cabeza de Huevo, yo... ¿Quién diablo dijo usted que yo llamo Cabeza de Huevo? Es que así es que todo el mundo le dice... Como piensa en este mundo, usted me ve ese peta, coño ¿Cómo que Cabeza de Huevo en el Cabeza de Huevo? ¿Usted es loco, eh? Perdóneme, yo pensé que eso no era nada malo ¿Pero qué es lo que me haga? ¿Cómo te voy a llamar Cabeza de Huevo, coño? ¿Usted está bien loco? Pero es que eso no es nada malo, mire, el huevo es una cosa que... A mí no me importa que me piden y que me piden ser malo, coño El huevo es una cosa que alimenta... Yo me llamo Manolo ¿Ah? Mi nombre es Manolo Yo pensé de verdad que usted se llamaba Manolo Cabeza de Huevo Yo pensé que... Mire, caballero, mire... El coñazo de su marido, ese huevo... A mí no... Pero mire, Cabeza de Huevo no es nada malo... Cabeza de Huevo... El huevo es una cosa que alimenta... Una cosa que... Una cosa que viene de la gallina... Yo no sé, pues... Malo que yo le dije a usted... Cabeza de p... O cabeza de ñ... Yo no quise pasarle... Faltarle... Caballero, mire, le repito... Que se le cayó la caja de dientes... Y usted se va a... Que se le cayó la caja de dientes... Cabeza de huevo... Cabeza de huevo... Cabeza de huevo, por favor... Cabeza de huevo... Mire, c***o dientes, madre, coño... Arreglame la tubería, Cabeza de Huevo... Ahora, ese coño, en el chaco de agua... Imbécil... Oye, a usted, don Manolo, cabeza de huevo... Pero me c***o, coño, en el diablo será... Pero será que son llenas de cazaría, coño... Pero es que... Es que todo el mundo le dice a usted... Cabeza de huevo... Pero me c***o, ¿en qué? Me paré a mí... Usted debe agradecer que yo soy honesto... Y yo le estoy diciendo de frente... Aquí todo el mundo se lo dice a espaldas suyas... Yo por lo menos se lo digo de frente, mano... Que diablo, yo quisiera... Yo no tengo mala intención... Yo quisiera... Usted tiene... Usted tiene con otro nombre... Cabeza de huevo... ¿Por qué no vas al frente y me dice... Cabeza de huevo a mí? Cabeza de p... Cabeza de p... Así tiene usted la cabeza partida por el medio... Como una misma p... Cabeza de p... Cabeza de p... Aló... Mire, señor... Cabeza de huevo, yo le... Cabeza de p... Yo tengo que... Tengo cuatro partidas que se me han roto... Mire, por favor... Yo no tengo tiempo para esto... Si yo nada más quiero que usted me... No me interesa... Yo nada más llamaba... Para que usted me arreglara la tubería... Debe ir a ahogarse... Con toda la familia... En ese choco de agua... Desgraciado, coño... Malnacido... Mire, cabeza de huevo... Cabeza de huevo... Era que este hermano... Yo a ti por el c***o... Manolo... Mire, a mí no me hable más, coñazo... Canto de c***o... Ni fue su maldita madre... Eh... Manolo, cálmese... Que le estamos llamando de aquí... Del vacilón de la mañana... De caíste... Del vacilón... Y caíste de la c***o mía... Canto de volar a la c***o, coño... ¿Heló? Eh... Buenos días, don Manolo... Es Milly del apartamento 3C... ¿Quién me habla? Es Milly del apartamento 3C... Yo hablé contigo la semana pasada... Sobre el problema que tengo con el toilet... Oh, ¿cómo estás, Milly? Bien... Mire, yo necesito que venga esta noche... A arreglarme el toilet, por favor... Esta noche no puedo, yo... No, no... La situación se ha puesto peor... Eh... Perdóname, pero yo puedo... No, no, no... Tiene que ser esta noche... Tiene que arreglarme... ¿Quién está con quien tú está haciendo c***o esta noche? Ay, Héctor, tú se me con tu f***ing cello... I'm talking to the super... ¿Quién, carajo, tú está hablando? I'm talking to the damn super... But the friggin' toilet already... ¿Qué f***ing super? A mí no me va a coger de p***o, ¿ok? I'm f***ing tired... I'm tired of your s***o... Always being f***ing dead... Yo no soy ningún cabrón... But I'll talk to him... If you don't believe who the f*** I'm talking to... I'm not a f***ing cabrón... Ay, don't sick of your s***... Hello, who the f*** is this? Eh, oh, oh, oh... Un momentito... Ellos me llaman y con un problema... ¿Qué problema puede tener la mujer mía que te tiene que llamar a ti? ¿Quién tú eres? Yo soy mi hermano del superdebidden... Si usted fuera mi hombre... ¿Usted lo que es? Un viejo bellaco... Un viejo bellaco es usted... ¿Todas las mujeres aquí se quejan de que usted se está propasando con ella? Mire, caballero, mire, caballero... ¡Tú no tienes madre! ¡Mas nacido, coño! ¿Y tú, Millie? ¿Qué carajo tienes tú que pegarme el cuerno con este viejo hijo de la gran p***? ¡Mas nacido, coño! ¡Mas nacido, coño! ¡Mi madre! Don Manolo, por favor, disculpa... Disculpa... Con todo el respeto que le tengo... ¡Yo como ese marido fúñido! ¡Parte en vez de pedazo! ¡Para la mano de mi pueblo madre que nació! ¡Ay, don Manolo, no se me ponga así, por favor! ¡Usted perdone una y seis veces perdona porque usted es una nama! ¡Pero la denuncia a su marido! ¡Yo lo mato y se me atraviesa para el medio! ¡Eh, don Manolo! Mire, don Manolo, es Héctor, esposo de Millie... ¡Se vuelve que el secuestro no pedazo! No, no, mire, don Manolo, ella me explicó... ¡Yo quiero disculparme con usted! ¡Yo no acepto disculpas, puta! ¡Está un hijo de la alma, puta! ¡Mas nacido! ¡Eh, don! Mire, usted lo que es un animal, yo llamé para pedirle perdón a usted, ¿sabe? ¡El animal del coñazo de su maldita madre! ¡Con razón le dicen a usted, Manolo, cabe ese huevo, cabe ese huevo! ¡Coño! 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 ¡Me cago la que le parió a ti, manacido! ¡Coño! ¡¿Cómo se le ha corrido?! ¡Eh, don Manolo! ¡Don Manolo, cálmense! ¡Cálmense! ¡Manolo! ¡Manolo, cálmense! ¡Que de aquí, del vacilón! ¡¿Tú estás loco?! ¡¿Dónde es que le respeto, coño?! ¡Esta maldita fea que me va a caber ese huevo! ¡Cábe ese huevo es el que te mande yo por ese culo, manacido! ¡Elo! ¡Manolo! ¡Elo! ¡Elo! ¡Soy yo! ¡¿Quién yo?! ¡Soy tú Ano! ¡¿Qué?! ¡Soy tú Ano! ¡Soy tú Ano! ¡Soy tú Ano! ¡El culo tuyo! ¡No! ¡El de tu matito madre que está para arriba a ti, hijo de la gran puta! ¡Elo! ¡Manolo! ¡Elo! ¡Soy tú Ano! ¡Caballero! ¿Podemos dar una charla entre usted y yo? ¡Caballero! ¡Soy tú Ano! ¿Usted puede contestarme como hombre de hombre a hombre para que hablemos de yo? ¡De Ano a hombre! ¿Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique que diablo le paso a ver conmigo? ¡Soy tu culo! ¿Usted no sabe que no le puede estar haciendo? ¡Soy tu culo! ¡Yo tengo cosas que hacer en un día! ¡Un building con más de seis pisos! ¡Soy tu culo! ¡Eso pareces tú! ¡Eso pareces tú un culo pelú! ¿Qué es Ano? ¡Manolo! ¡Amigo! 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 ¡Soy tu Ano! ¡Yo que el poquito de paciencia que tenía! ¡El coñazo de su maldita madre se ha llevado! ¡Yo te digo que... ¡Al pico, cabrón! ¡Elo! ¡Manolo! ¡Dígame! Tengo la tubería rota. ¿Tubería rota? ¿En qué piso, caballero? En... ¿En el de atrás? ¿En el de atrás? ¿Dónde? Nosotros no tenemos nada más que un patio. ¿En cuál de atrás? ¿En el culo tuyo? ¡No! ¡Pero, muchacho, diablo! ¡Es que tú no tienes madre, malnacido! ¡Elo! ¡Ave ese huevo! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Liega yo de un perro! ¡Porque creo que era un perro! ¡Me cago en toda tu maldita deficiencia! ¡Hijo de tu maldita madre, coño! ¡Hello! ¡Manolo, soy yo! ¡Yo quién, coño! ¡Tu ano! ¡El ano es tu maldita abuela! ¡Porque madre no tiene, hijo de la gran puta! ¡Manolo, te cogimos otra vez, caíste! ¡Vete a reír de la clica y de la madre que te parió! ¡Que es la tierra, ¿verdad? ¡Qué graciosa! ¡Y una gran puta, malnacido! Con tu cabeza de huevo, misión número 34. Llamar, haciéndonos pasar por su hijo israelito. ¡Hello! Yo, papi. ¡Hello! Papi, soy yo. ¿Yo quién? Israelito. ¡Dime la lipo, dime la lipo! Estoy preso. ¿Para qué? Estoy preso. ¡Hello! Estoy preso. Cártame la lipo, ¿qué es? ¿Me te comí con esto? ¡Ajá! ¡Ajá, sí! ¡Y te topo a mierda, canto el cabrón! ¡Hello! ¿Te quedas calladito, ah, viejo maricón? ¡No! ¡Es que pensé que era tu madre! ¡Me está bandiendo la paja, hijo de la gran puta! ¡Hello! Le habla Gilbert de aquí de la b**** grocery. Que el hijo suyo, hijalito, debe una cuenta de 347 pesos. ¡Ajá! 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 ¿Qué nombre dice? ¡Manolo Cabeza de Huevo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero es que no se fue! ¡Es que! ¡Yo lo he tratado de entender! ¡Ya lo he estado sintiendo! ¡Voy a vender la camisa y voy a usar la percha de antena! ¡No! ¡No! ¡No la dulce de antena, hijo de la gran puta! ¡Enderézala! ¡Métela por el culo! ¡Y dime si con algo tan fino tú bien te guste, hijo de la gran puta! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Sí buenas con don Manolo! ¡Que estaba esperando que me llamara! ¡Que! ¡Escúchame bien, hijo de puta! ¡Que pso! ¡Que borrita te lo bien, hijo de puta! ¡Apréndetelo bien, hijo de puta! ¡Escríbelo bien, hijo de puta! ¡No me joda más la existencia de mi maldita vida! ¡Y por si no te lo he dicho! ¡Cágate tu madre, hijo de puta! Hello. Yes, may I speak with the superintendent of the building, please. Eh... Xijen, Xijen, Xijen. Excuse me? Xijen. Hey, me. What is your name, sir? Manuel... Yes, and you're the building superintendent. Eh... Yes. Okay, uh... We're calling because we need to go into the building and do an inspection. Excuse me? Eh... Because we gotta go into the building para hacer una inspeccion de las ventanas porque los niños se caen. ¿Por qué es eso? Y para ver dónde. Nuevas madras. ¿Puera no fue eso por aquí 43 años? ¿Por qué es eso por aquí 43 años? Y cómo tengo muchas cosas que hacer. Y cómo tengo muchas cosas que hacer. Y para que lo hago. I have... Y para que te lo carguen. Y para que lo carguen. Y para que lo carguen. ¿Puera? Pero voy a deletrear, no me jodas. Pero voy a deletrear. No me jodas. Este es cortito, aquí no lo pudimos tener mucho tiempo. Si buenas con mamá. Que se puede hablar con mamá. Que mamá. Mamá, no lo cabes el huevo. Ay, pero coño, será que el diablo no sabe. El diablo debía salir, llevame, coñazo. All right, here's the next one. Hello. Eh, hello, sí, con Manolo, por favor. Eh, no te encuentras. Ah, ese, este, ¿cómo es el delito? Realito, viejo. Israelito. Sí, realito. El diablo de Manolo. Ah. Hello. Eh, hello, sí, con Manolo, por favor. Eh, no te encuentras. ¿Quién, Israel? Ajá. El del vacilón. Oh, no he querido escoger más teléfonos. El tipo de encabronado. Pues me lo dile que alguien llamando para una cosa de un trabajo, dale. Ah, espérate. Ah, espérate. Ah, espérate. El diablo, pérate. Adiós, ven ahí. Ahí va. Eh, hello. Sí, le, le, estoy llamando, usted es el superintendente del edificio... Eso usted lo sabe porque usted tiene mi número. Tiene que saberlo, no le hagan preguntitas a la alígane, al punto. Eh, estoy llamándole porque, eh, en relación a un trabajo. Aquí, trabajo, no hay ninguno. Lo que pasa es que yo soy handyman. ¿Qué significa Calemar? Calemar es una persona que hace trabajo de mantenimiento ¡Ebruto! ¿Por qué me llama así, caballero? ¡Porque se tiene que andar pegando aquí y lo hago yo! ¡Puede mi peraño trabajando! Sí, pero yo estoy llamando para ofrecerle mi ayuda, señora No me interesa tu ayuda ni la de nadie Trabajo solo, mi hija me ayuda, es realito Yo soy más joven que usted y puedo hacer las cosas ¡Viva! ¡Tu abuelo antes de que nadie me olvide! ¡Viejo cabrón! ¿Eh? ¡Viejo cabrón! ¡Debiera salirte un rampano en el ano del pueblo coñado! Conrado es mi nombre, señora Conrado, que tú te llamas ¿Y usted se llama Manolo Cabecejuevo? ¡Puede yo, tranquilo! ¡Que tu hijo de la vida! ¡Y yo sabía, tranquilo! ¡Que estás pegando en el pecho de diablo! ¡Ay, qué viejo! ¡Puede yo, mi majestuí, maldito! ¡Puede yo, no! 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 ¡Puede yo, loco! ¡Qué lejos metieron! ¡Ay, Dios mío! ¡Puede yo, 332! ¡Después de ese día ya no cogieron más el teléfono! ¡Cambiaron el número! ¡Después logramos conseguirle el número de nuevo! Y entonces llamamos para hacerle un mariachi, ¿fue? Sí. Ok, vaya. Compra haciendo peticiones, aquí tenemos la nueva rola Manolo Cabeza de Huevo. Manolo Cabeza de Huevo, es un hombre singular. Manolo Cabeza de Huevo, que dan ganas de empujar. ¡Garra Manolo! ¿Cuál quieres escuchar ahora Manolo? ¡Te dame la pepa de tu madre! ¡La pepa de tu madre! ¡Cállame la cabrón! ¡Ay, la señora que es otra vez la lema de tu madre! ¡Oh, que dan ganas de empujar! ¡Garra Manolo! ¿Cuál quieres escuchar ahora Manolo? ¡Te dame la pepa de tu madre! ¡La pepa de tu madre! ¡Cállame la cabrón! ¡Ay, caray! Bueno, y lo que queda es la llamada que siempre tenemos que hacer después para pedirle permiso para poder usar el caíste y para que escuchen. ¡Fum, fum, 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 fum! Estamos llamando para pedirle permiso para poner las llamadas al aire. Por lo que te dé tu maldita gana, para que ponga eso por la radio, toma, poñazo, hijo de la gran poca, y la pepa de tu madre de ñata, malnacío.